Frondoso manto que bellecen los pintores, cobrizos y doradas cuando las hojas mueren. Otros visten la primavera y todos adornan la pujerla. Regia su estela basada en las tradiciones, cuenta la leyenda y todos se la creen. Un anciano laborea la tierra, oye una voz lejana, le llaman por su nombre, Bamba. Y el godo súbito acude a quien lo reclama. Pujerla ya tiene corona y bajo mandato este abandona la aldea. Los campos están destronados, otros labrarán la tierra del rey godo, de cuyos campos este se aleja y Pujerla se convierte en leyenda. Sois los convencidos de que solo defendiendo lo nuestro podemos salir adelante. Y vosotros tenéis aquí una castaña que es un producto genuino donde nos haya, auténtico. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fiestas como estas que resaltan lo auténtico, lo genuino, la verdad. Y a diferencia de la mentira no necesitas de complicidades. Estás aquí en plazas como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!